Bienvenidos a la reseña del juego más esperado por los fans de Harry Potter, Hogwarts Legacy, el juego de rol que nos prometía la oportunidad de vivir nuestra fantasía de ser un estudiante en la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. Pero, ¿cumple el juego con nuestras expectativas? ¿O solo es un intento de exprimir la franquicia hasta la última gota de dragón? Antes de empezar, no olvides dar el like y suscribirte para más contenido divertido y mágico. Quiero dejar claro que yo actualmente no soy fan de la saga de Harry Potter. O sea, de pequeño me leí los libros y me gustaba ir al cine para ver cada estreno. Digamos que era seguidor hasta la cuarta película, hasta que ya crecí un poco más y perdí el interés. Así que estoy probando este juego más que nada por nostalgia y para ver qué tal estaba. Y he de decir que hasta yo lo pude disfrutar. Y si un casual como yo de Harry Potter puede echarle más de 20 horas al juego, creo que llevo 24, usando esa lógica un fan de verdad lo va a gozar con este juego. Como si fuera el goti, el goti del siglo. Se nota que los creadores le pusieron ganas para complacer a los fans. El nivel de detalle en el propio Hogwarts a mí me ha dejado impresionado. Tiene que haber mil referencias a los libros y a las películas en cada habitación, en cada rincón. Que yo no puedo reconocer todas, pero los fans creo que así van a poder. La clave está en que siempre hay algo que hacer mientras exploras el colegio. La recreación de la escuela, o sea, a la recreación en sí le doy un 10. Y se siente como un sitio real, vivo y mágico. Pero para mí ese ha sido el punto fuerte del juego. Ir explorando, hablando con los NPCs y descubriendo secretos. Lo que es ligar la narrativa a las mecánicas del gameplay, les ha salido perfecto. Pero también le doy méritos al juego por haberme tenido enganchado durante las primeras horas. Ya que a mí no me gustan los juegos mundo abierto. Pero gente, valió la pena. ¿Saben por qué? Porque tenemos la escoba para poder viajar por el mundo abierto. Y he de decir que es extremadamente divertido volar y explorar con la escobita. Obviamente de la historia no puedo hablar mucho. Así que no va a haber spoilers. No va a haber spoilers porque llevo muchos años desconectado de la saga de J.K. Terfa. Pero me la pasé muy bien jugando como Slytherin. El juego te da opciones de diálogos. Puede ser bueno o malo con la gente. Dudo bastante que esto influya en la historia. Pero me da igual porque me hacía mucha gracia responder así mal a la gente. Y actuar como tremendo matón con los NPCs. Incluso cuando hago misiones para ellos. Les pongo el diálogo malo. Y parece Bully. Parece Bully con magia. Bully Hogwarts Edition. Lo que le falta al juego es variedad de enemigos. Y no tengo idea si eso es por un tema del canon. Porque no hay muchos de donde escoger. No se atreve a inventar enemigos nuevos. En caso de que a los fans no les vaya a parecer muy raro. Pero noto. Noto la falta de variedad de enemigos. Y eso se me hace muy repetitivo. A la hora de hacer las secundarias en especial. Y por eso he abandonado el juego. Hablemos de eso. He abandonado el juego. Después de 24 horas jugadas. Pero estaba haciendo a tope todas las misiones. Todas las secundarias. Todas las principales. Todo, todo. Estaba haciendo todo. Y ya no pude más. Así que hablemos de lo malo. Las misiones secundarias son una parte importante del mundo abierto. Estas misiones se desbloquean a medida que exploras. Y hablas con los personajes en los alrededores de Hogwarts y el resto del mapa. Pero a menudo estas misiones consisten en tareas sencillas. Como buscar objetos perdidos. Recoger ingredientes para pociones. O realizar algún tipo de tarea para un personaje. Vamos. Petch Quest. Petch Quest de toda la vida. Y eso no me gusta. A nadie le gusta. Desafortunadamente estas misiones secundarias se sienten muy repetitivas. Y poco inspiradas. Son tareas estilo mundo abierto de Ubisoft. Encima te animan a hacerlas. Si quieres que, por ejemplo, puedas cargar más objetos en tu inventario. Lo que resulta una experiencia muy monótona. Y poco satisfactoria. Yo pasé. De casi. Ya llegó un punto que pasé de hacer todo eso. Y sí, tuve problemas de inventario. Pero bueno. Esa fue mi decisión. Parecen ser más una excusa para alargar. La duración del juego. Que para ofrecer una experiencia significativa. La verdad. En resumen. Las misiones secundarias de Hogwarts Legacy son bastante decepcionantes. Y no aportan mucho a la experiencia general del juego. Si bien pueden ser una forma de obtener experiencia y recompensas adicionales. Su falta de variedad y creatividad las hace sentir como una tarea tediosa y poco interesante. Y por ese motivo he abandonado el juego. ¿Ok? El sistema de combate está bien. Pero no lo suficientemente variado como para estar 20 horas más terminando lo que falta. Y a ver. Antes de que lo digan. Sí. Ya llega a tener unos hechizos oscuros de esos. El crucio y alguno más. El de torturar. Y no sé. No sé. El avedra cadabra ese me habría gustado llegar al final. Pero es que miren. Ya. Ya me aburrí. Como que me quemé. Haciendo todo lo secundario. Tan deprisa. Y claro. El combate. Solamente es eso. Lanzar hechizos. Con la varita. Encima acaba de salir el Resident Evil 4. Y ese me está enganchando más. Bueno. Enganchando. Es para jugarlo y sacarle el platino de una vez a ese. Y ya está. Ya está. Pero. No significa que es mal juego. Ojo. No estoy diciendo que es mal juego. Solo porque yo lo abandoné y no lo voy a acabar. No significa que me tiré 24 horas jugando. Otro. Mira. ¿Qué son 24 horas jugando? Pues 24 horas de gameplay. Ya te pasaste 4 juegos. De otra franquicia. ¿Sabes? Entonces. No estoy diciendo que es mal juego. Que no lo recomiendo. Solo que. Creo que. Si eres fan de la saga. Lo vas a disfrutar. Mucho más. Que alguien casual como yo. Porque el juego está bien hecho. Si eres un fanático de la saga. Te va a encantar Hogwarts Legacy. Simplemente por estar ambientado en ese mundo. Pero si buscas un juego de rol de acción. Con más variedad. Hay opciones. Mejores. Disponibles. En mi opinión. Y que nada gente. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video. Llegar hasta acá. Recuerden hacer esas cositas. Que les gusta el algoritmo. Y ya. Nos vemos en el próximo video. Chao.